Y del mero bueno y chiquitita Voz de Mando No eres mala, te aseguro que es la peor cita experiencia que yo he tenido en mi vida Me logra ver, que le hacemos, los desaires que me hiciste me los juro con saliva Ay, te encargo, buen provecho, te agradezco por el desmadre que dejaste en mi vida Donde me cuidas, que ahí nos vemos, ya me quedo bien clarito que contigo no me enredo Tú eres puro veneno